TIGRE VISIÓN Martín, ¿qué te pareció la actuación del árbitro? Porque los hinchas se quejaban, y con razón, por ahí en el primer gol de River arrancó con un foul, en la expulsión del Tuco fue un poco exagerada, para darle penal a Tigre tuvo que ir al VAR. No hay que ponerse a mirar esas cosas, hay que ver cómo jugamos, cómo resolvimos el partido, obviamente que a veces capaz que cobran alguna pelota que por ahí tenés un ataque, cortás y te cobran un foul, o por ahí como en el gol, que vos pensás que fue foul, que la verdad no la vi de vuelta, y terminé haciendo gol, y después la expulsión también, o sea, desde la cancha yo no vi que haya ido fuerte, que le haya tocado en realidad, porque le fue fuerte, pero no lo toca, pero bueno, no la puede ver todavía la situación, así que nada, contento igual por el equipo. Martín, entraste como lateral, y después rápidamente tuviste que acomodarte en el lugar de Cabrera, ¿estás acostumbrado a ese lugar? Porque estamos acostumbrados a ver al PR o a X que se acomodan ahí en ese sector. Sí, bueno, entré lateral, era lo que me había dicho el técnico, y después bueno, pasó lo de Tucu, la situación era la única que podía jugar en ese lugar, nunca lo había hecho de central, pero bueno, siempre un jugador tiene que estar atento y tratar de jugar en todas las posiciones donde lo necesiten, así que me metí ahí, sí lo he hecho de stopper, que es parecido, pero bueno, con tres defensores, y la verdad es que bueno, lo tuve que hacer porque el Tucu tuvo que salir. ¿Ahora cómo se va a armar la defensa? ¿El Tigre va a tener tres jugadores menos? Sí, la verdad es que bueno, con la expresión del Tucu, también bueno, faltan algunos jugadores. ¿Dónde él se va a la quinta? La verdad es que la semana como lo arma el técnico, bueno, hay que preparar el partido de la mejor manera para empezar a sumar a tres. Gracias. Muchas gracias Martín. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigre Edición. www.tigrevision.com.ar